¡Vamos pa' encima! ¡Desenfunda! ¡Viene bomba! ¡Señores! Me informa una fuente que en el PLD a lo interno hay un lío de diablo hay un lío de mamacita ¡Levanta el goido! ¡Levanta el goido! ¡Levanta el goido! ¡Levanta el goido! ¡Juye! ¡Vuelve para allá! ¡Cállale para atrás! ¡Un merdito lío de mamacita dentro del PLD! Para nadie es un secreto que la llegada de Abel Atahualpa Martínez Durán ha traído ciertas ronchas con los viejos robles de esa organización El expresidente Danilo Medina Sánchez ha estado bajo el agua y yo les dije a ustedes que en una de las reuniones del Comité Central a los dos días de Abel Atahualpa Martínez Durán haber ganado la consulta interna del PLD en una reunión Danilo y Abel se pegaron y se dijeron Ataculito los dos Abel decía que él es el líder y Danilo y su equipo uno le vociferó que Abel era el caliente de Leónel dentro del PLD y en esa dimi direte la OTAN está plantada en contra de Abel Martínez y en los próximos días Danilo Medina Sánchez irá para la calle pero en direcciones distinta a la de Abel Martínez Durán y Abel Martínez Durán en estos momentos está en una situación crítica y es que tiene a Danilo Medina a Danilo Medina en contra ya que entre Danilo y Hipólito Mejía hay un trueque y ese trueque se revierte en contra de Abel Atahualpa Martínez Durán el trueque de Hipólito y Danilo se viran contra Abel Atahualpa Martínez Durán y le están haciendo la vida de cuadrito a Abel en el PLD esa OTAN no permite ser desplazada eso viejo roble que tiene secuestrado el país o el PLD ya el país no pertenece a ello y ahora el dueño de Luis Abinader señores y todo parecería ser es una opinión propia nada oficial todo parecería ser que Abel Martínez se tendrá que ir como vice de Leonel Fernández y la unión del PLD fuerza del pueblo partido reformista y el PRD la migaja lo que queda o lo que Miguel dejó del PRD según me cuenta una fuente de que detrás de Leonel hay un sector político empresarial poderoso muy pero muy poderoso y Leonel puede dar un susto no es santo de mi devoción para que estemos claros yo tengo un compromiso con la verdad detrás de Leonel hay un sector de mucho poder económico político y empresarial de mucho poder que en cualquier momento puede explotar cualquier situación el presidente tiene unos números muy bajos para una primera vuelta y aquí en este país no hay nada claro cualquier cosa puede suceder y dentro del PLD hay una situación crítica que está llegando al desborde Danilo Medina está puesto ahí con la mantraco la marrulla entre él y Hipólito Danilo Medina le va a hacer total oposición a Abel Martínez para debilitar el PLD porque la familia de Danilo no salió de la casa por amor al arte no porque reminearon una mata no hay acuerdos internos y el que sirvió como portavoz de ese acuerdo para amarrar la chiva fue Hipólito Mejía su compadre su canchanchan de canchanchanes Danilo en los próximos días va para la calle pero en dirección totalmente opuesta a Abel Martínez y posiblemente posiblemente Danilo Medina le cierra el paso a Abel Martínez porque recuerden que la escogencia de Abel Martínez a la luz de la ley de partido y movimiento político y régimen electoral que ahora se modificó antes era la 15 la 15 20 y ahora era 20 23 señores a raíz de eso a raíz de eso la escogencia de Abel Atahualpe Martínez en la consulta interna es ilegal y todo parecería ser que Danilo va a interferir para trancarle el juego a Abel Martínez y que él mismo no pueda ser el candidato que iría a la boleta presidencial por el PLD en el año 2024 esa es una de la meta de Danilo Medina Sánchez y uno de los negocios que él pactó con el PRM hasta aquí mi comentario